Los narcisistas tienen una relación difícil con la verdad. Es muy normal pillarles en distintas mentiras mientras convives con ellos o te relacionas de alguna manera. Sin embargo, hay mentiras que son más difíciles de detectar, ya que están entretejidas en el trato del día a día y que además desean implementar en tu mente de forma sutil. Por lo que en este vídeo vamos a ver hasta 5 de estas mentiras que el narcisista te cuenta. Al final del vídeo te daré una reflexión personal acerca de esto. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. La primera de ellas es que el narcisista quiere que creas que no hay abuso, sino maltrato mutuo. Los narcisistas te hacen creer que eres igualmente responsable por los conflictos que se dan en la relación. Normalmente, los narcisistas te condicionan a pensar que necesitas ser mejor de lo que eres, más abierto y tolerante, más comprensivo, mientras que ellos no moverán un dedo para entenderte a ti. Intercambian la culpa como quien intercambia cromos en el patio del recreo. Creen que pueden manipularte y de hecho lo hacen, apretando todas las tuercas de la autocrítica y preocupación por sus actos que tiene la víctima. En este sentido, cuanta más empatía tengas, más posibilidades tienen ellos de manipularte. Esto, como he dicho en otros vídeos, no quiere decir que haya que dejar de ser empático, pero sí que hay que aprender sobre abuso psicológico, qué es y qué no es el abuso, así como la capacidad de hacer atribuciones correctas a lo sucedido. Por lo que la primera mentira del narcisista será el hacerte creer que tú eres igual de culpable por las cosas que van mal en la relación, que tú también maltratas y que eres igual de responsable que ellos. Y aunque es cierto que hay relaciones en las cuales la dinámica abusiva se da en las dos personas, lo que llamamos relación tóxica, en una relación de abuso narcisista es el narcisista el verdadero y único causante del abuso. La segunda mentira es que quieren hacerte creer que ellos no han cambiado. Los narcisistas quieren que creas que ellos han sido los mismos desde el principio de la relación y que los cambios que has ido observando en ellos no solo son frutos de tu imaginación, sino que además todo eso te lo estás inventando. No quieren que notes el cambio entre comportarse de una manera casi angelical a ser un completo monstruo. Estos cambios son muy difíciles de detectar cuando el narcisista es encubierto porque siempre tendrá una justificación casi perfecta para su comportamiento. Con todo, la víctima nota en su fuero interno que algo ha cambiado. Básicamente ellos no quieren que veas la devaluación y quieren que sigas tragando y aguantando sus ataques. La tercera mentira se trata de hacerte creer que has perdido tu encanto personal, tu carisma. Y es que conforme termina la fase de bombardeo de amor, también lo hacen los halagos. El narcisista entonces comenzará a dejar caer pequeñas pero hirientes apreciaciones sobre tu apariencia aquí o allá para hacerte sentir mal. Esto lo hacen de forma gradual pero constante. Puede que empiecen a decirte cosas que te hacen sentir poco atractivo, poco valorado y te regañarán o se enfadarán por cosas por las que te alababan en un principio. Quieren que pienses en ti de forma humilde. No soportan que tengas una buena autoestima o simplemente estés bien contigo mismo. Esto es una forma de que estés alerta y también de tenerte justo donde quieren ellos, que es un escalón o dos por debajo de ellos. Esto simplemente lo hacen por obtener suministro narcisista y por sentirse ellos mejor consigo mismos. La cuarta mentira sería que quieren que creas que ellos no saben qué ha pasado en una situación determinada. Los narcisistas tienen una gran memoria selectiva. Se acuerdan perfectamente hasta el más mínimo detalle cuando se trata de algo que tú has hecho pero no se acuerdan tanto cuando se trata de ellos. Usan esta memoria selectiva para hacerte luz de gas. Normalmente cuando les pillas en algo grave quieren hacerte creer que no recuerdan esa situación en particular o que no tienen idea de lo que han hecho. Cuando se le llama la atención a un narcisista aluden a no recordar lo sucedido. Es una forma más de esquivar la culpa y la responsabilidad. Si el narcisista se sale con la suya, reescribirán la historia de lo que ha pasado, distorsionando por completo la realidad y haciéndote sentir como alguien que se inventa lo sucedido o que no recuerda bien los hechos. La quinta mentira tiene que ver con tu círculo social y es que intentarán hacerte creer que tus amigos y familiares son en realidad tus enemigos. Te dirán cosas como, tu amigo me dijo que no se podía confiar en ti o tu hermana me contó que empezarías a comportarte así tarde o temprano. Esto no solo te pone en contra de tu propio círculo social, sino que además te hace creer que ellos han formado una especie de alianza contra ti. Esto también se considera una forma de triangulación, porque son dos personas contra una tercera, que en este caso eres tú. También te harán creer que ese apoyo y solidaridad que un día tenías con tus personas más cercanas se ha transformado en falta de entendimiento y comprensión. El objetivo final del narcisista es crear caos y confusión, haciendo menos probable que acudas a ellos cuando tengas problemas en la relación o necesites de una guía. El lema divide y vencerás es algo que se lo toman muy en serio los narcisistas, porque saben que funciona. No quieren intermediarios entre ellos y tú, ni quieren que tengas ese apoyo social que en muchos casos actúa como vacuna o remedio contra ellos. Te aíslan porque saben que así será más fácil manipularte y hacer y deshacer contigo a su antojo. Y bueno, como reflexión personal, comentaros que el otro día estaba pensando en los elementos del abuso narcisista que hacen más daño a las víctimas. Y sin duda la mentira es uno de ellos. Una mentira bien confeccionada o simplemente repetida en el tiempo provoca una herida terrible en quien la recibe. Ser testigo de alguien que mienta la cara, jurando por su madre, por su padre o por sus hijos y distorsionando la realidad a su gusto y antojo, es horrible. No es de extrañar que después muchas víctimas tengan esa niebla mental tan característica y esa confusión sobre qué ha sido real y qué no en la relación. Además de las dudas sobre uno mismo, que tanto daño hacen y con lo que eso conlleva. Recibir mentiras sobre un hecho en particular que puede tener relevancia en una relación no solo es dañino, sino también abusivo. Es por eso que he decidido hacer este vídeo, porque no hay que subestimar el poder tan devastador que tienen las mentiras. Si pillas a alguien en una mentira, por favor, confía en tu intuición, en lo que has visto, en lo que has oído y pon una gran bandera roja. A ver, nadie es perfecto, pero las personas que realmente te quieren serán lo más sinceras que puedan contigo y también con ellas mismas. Por cierto, ¿te has sentido identificado con alguna de las mentiras mencionadas anteriormente? ¿Con una? ¿Con dos? ¿Con todas? Por favor, escríbelo abajo en la caja de comentarios. Ya sabes que tu comentario puede ayudar a mucha gente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.